¿Qué tal? Bienvenidos a este es SportsCenter, Mitchell González y Kari Correa con ustedes y seguimos en Contro Agresivo. Justamente 20 días nos separan de ver el debut de México en Qatar 2022, Mitch. Así es, Kari, estaremos hablando en la selección mexicana también del juego 4 de la serie mundial, pero hay que arrancar esta edición de SportsCenter con el tri que ya está en... Última jornada de la Europa League y es momento de que entres a Caliente.mx, te registres y obtengas 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Mejor aún que armes tu combinación y aquí te vamos a dejar las de casa. Nos vamos a quedar con la victoria de Frigiener frente a la Lazio, también la victoria de visitante del Master United a la Real Sociedad. También nos quedamos con victoria de local de Roma ante Ludorgares y el Arsenal ante Zurich. Si apuestas tus 400 pesos a esta combinación puedes ganar hasta 3,075 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Bueno, entonces sería patada en el clásico de otoño. Sí. Así que, vamos a un mundial, ¿con quién vas? En la postemporada solo los Braves habían logrado dejar en cero al equipo de los Phillies. En el juego 2 de esa serie, ahora lo hicieron los astros. Se va a definir en Houston, pero voy con los astros. Híjole, yo no quisiera perder la esperanza, pero se veía muy difícil para mí. Ya nos vamos. Verlander gana mañana su primer juego de serie. No, 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 no. A ver, sí. A ver.